Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acerqueando y voy armando el plan Solo por pensarlo así aceleré por el sol Oh yeah, yeah, ya me está gustando más que lo normal Todos mis sentidos están mirando más Estoy en que te muero sin ningún apuro Despacito, que me despieras tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuide si no estás conmigo Despacito, que me despieras tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuide si no estás conmigo Oh, quiero verme en alto pelo Pero quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Deja que me sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelido Despacito Deja que te cuide si no estás conmigo Deja que te cuide si no estás conmigo أن te cuide si no estás conmigo Gracias.